Bueno, como llegan las fiestas, hay que presumir, porque llega esa cuñada a borde, borde, que siempre es el a borde y tal, que yo, pues yo me conservo muy bien, pues yo hago mucho ejercicio, crema, santiedad. La línea de los mediterráneos. Y eso es la clave, posidonia de mediterráneos. Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, equipo. Pues claro, claro, es que es así en estas señaladas fechas, hay mucha envidia y hay mucho presumir y hay que estar bien. Sí, pero ya vamos un poquito contra reloj, ya tenemos que dar ya tratamientos fuertes e intensivos de estos que se notan en 11 días. Vamos a proponer esa crema antiedad, posidonia, de la línea mediterráneos. Esta crema también tiene un envase que permite entrar solo los rayos ultravioletas y los infrarrojos, por lo tanto, no hay cambios en todo lo que es los principios activos por parte de las bacterias y los hongos que en un momento determinado pueden perturbar la estabilidad de estos ingredientes. Claro, ingredientes que tiene esta crema con un 95% de ingredientes naturales. Esta es de las cremas que cuando vas a comprar con la aplicación te da luz verde completa, porque tantos ingredientes naturales y con un efecto que lo notes a los 11 días, pues es muy difícil de encontrar. Tiene tres tecnologías básicas a destacar. Una, un ingrediente activo natural de relleno. Es un poco raro el nombre, ¿para qué no lo vamos a aprender? Vamos a aprendernos qué hace. Lo que hace es nutrir, buscar el efecto de lipoescultura. Fíjate que ya incluir cuerpos extraños en nuestro organismo ya es complicado. Fíjate que ya ahora vamos a la lipoescultura. Esculpir con la grasa. Y lo que nosotros buscamos con esta crema, que es donde la aplicamos, el adipocito se rellene de gliceridos adheído y esto dispara todo lo que es el relleno de la grasa. Y además evita que se degrade la grasa, por lo tanto estamos rellenando, buscando un efecto de lipoescultura. Contiene otra tecnología también interesantísima, garantizados los efectos en 11 días. Se llama Neodermil. Es una tecnología que dispara la síntesis de tropoelastina, el colágeno tipo 1, elastina y el colágeno tipo 3 también. Pues ¿en qué cantidad? Pues la síntesis de tropoelastina en un 57%. El colágeno tipo 1, el que más predomina en la piel, en un 179%. El colágeno tipo 3 en un 194% y todo esto hace que la piel esté mucho más hidratada, que haya una síntesis de ácido hialurónico endógena potente y estemos garantizando ese efecto de rellenar las arrugas ya a partir del día 11. Por lo tanto, ya hay que casi que pedirlo, Federico, si queremos decir ante la cuñada. Hay que empezar ya, porque hay gente muy borde. Y luego llegan los reyes, pero sobre todo Nochebuena y Nochevieja son momentos estéticamente comprometidos. Pues sí, a presumir de juventud. Bueno, pues para farmaciamondonatural.es y pedidos en el 91-446-0000. 446-0000 y si no a Alcalá. Ay, qué bonita la tienda, Alcalá 129, ¿verdad? Con toda la línea de tratamiento. O los herbolarios, con lo bien que vuelen los herbolarios. Así es. Gracias, Adrián. Muchas gracias, equipo. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es radio.